Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para que me expliquen que anden muy bien, que estén teniendo un día precioso, bendiciones para usted y para su familia. Hoy vamos a ver... Hoy me levanté y se me cayeron los calzones al suelo, Raza, literalmente, acaba de subir una canción SIEC, que es una tiradera para el meridiano. Nunca pensé que vería esto, nunca me lo imaginé, Caño. Raza, este video, viejos llorones, SIEC, tiradera, Haydan, 1295. ¿Por qué digo que es para el meridiano? Por lo de viejos, no por lo de llorones, por lo de viejos y porque como que son extremadamente parecidos, ¿no? No hay que ser la persona más lista del condado para darse cuenta, Caño. Así que vamos a ver el video, estoy nervioso, como no tenés idea, pero vamos a ver qué sucede. De todos los créditos, bueno, qué más que decir, todos los créditos para el COMPASIEC, ya lo conocen. Esto se va a poner feo. Vamos a ver qué pasa con esto, Raza. Le va a tirar duro. Lo conozco, SIEC es un tipo duro. SIEC es un tipo duro, le va a tirar duro. Pa' mencionar mi nombre, les faltaron huevos. Quince años rapeando para mí, ustedes son nuevos, viejillos chismosos, ya pónganse el saco. Les arde la cola que en todo México destaco. Tirando indirectas, aguanten la vara. Seguro en la cara esperada por la lujana. Que en todas mis rolas siempre sonó igual. Cámbiame el ritmo, compita y hay dada. Querían agradecerme que yo les abrí la puerta. Y le di un empujón sote a su pinche carrera muerta. Me copiaron el estilo, me copiaron hasta el fondo, pero les faltó el talento y eso les caló muy hondo. Qué casualidad que sus rolitas más o nada son iguales a unas mías. Qué años están pegadas. Les di la mano y querían agarrar la pata. Ustedes no quieren México, ustedes quieren la plata. No, se fue a la chota. No, espera, espera, sí, no. Espera, 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 espera. Estoy emocionado como un niño en una juguetería. No sé cómo me gustan los quilombos, Raza. Es una cosa increíble. Bueno, espera, espera. Primeramente, escuchar a Sik en otro ritmo es que también le va muy bien. Es que Sik le va bien todos los ritmos. Cuando vos tenés una buena voz, podés cantar lo que quieras vos, perro. Segundo, esto fue muy duro, eh. Raza, acá se pasó de verga. Este fue duro, eh. Este sí fue muy duro lo de... Este fue muy duro lo que dijo acá, eh. Acá sí se fue a verga. ¡Qué casualidad que sus rolitas más sonadas son iguales son las mías que años están pegadas! Les di la mano y querían agarrar la pata. Ustedes no quieren México, ustedes quieren la plata! ¡Qué duro, la boca toda la mierda! ¡Qué duro, la boca toda la mierda! ¡Qué duro! ¡Qué duro, la boca toda la mierda! ¡Qué duro, la boca! ¡Qué duro! Un par de culones viejillos llorones tiene que nombrarme pa' reproducciones. Solo son clones, varones, mojones y cuando cerebro van a sonar como mis canciones. Miren cómo vengo sonando con dembo... ¡Qué duro, la boca toda la mierda! ¡Qué duro, la boca toda la mierda! Yo sí ando viajando por todo el meridiano Levantando mi bandera, levantando al mexicano Me cago en la puta madre Qué pedazo de ritmo que tiró Espera, espera, espera Yo sí ando viajando Bueno, acá los nombra libremente, ¿no? No hace falta, a ver, con viejillos Y por esta foto ya sabemos de quién habla Pero acá los nombra Por el meridiano Acá los nombra 100% Qué quilombo Se está armando acá al rato Miren cómo vengo sonando con dembow Y con cuatro manos tendrán este flow Pa' aquí también hay pista Ya cualquier pendejo se presume ser artista Yo sí ando viajando por todo el meridiano Levantando mi bandera, levantando al mexicano Representando y viajando Mis colores siempre aportando Putos Quieren más o lo que es un bebito Quieren demandarme, cometí un delito Desde el primer segundo yo ya les metí el pito Y eso que hasta la compuse, pero rapidito Pídame perdón, ya muere la tranza No quieren conocerme, enojado y pasado de lanza Dos pa' uno me parece justo Sangra este caperro, no me asusto O callarles el hocico para mí será un angusto Par de culones, viejillos, llorones Tienen que nombrarme para reproducciones Solo son clones, varones, mojones Solo son clones, varones, mojones Y cuando cerebro van a sonar como mis canciones Miren cómo vengo sonando con dembow Y con cuatro manos tendrán Qué rolón, no me asusto Aquí también hay pista Ya cualquier pendejo se presume ser artista Yo se ando viajando por todo el meridiano Levantando mi bandera Levantando al mexicano Representando y viajando Mis colores Por favor, que saquen más de dos Dímelo que hay da Pues por favor, que saquen más de este estilo Es buenísimo A ver, espera, espera Un segundo, quiero, espera ¿Dónde están los comentarios? Ay, no, yo quería colaboración ¿De qué me perdí? Bueno, soy yo el único que piensa Que le quede impresionante este estilo Bueno, esto es otro nivel, eh Pero a ver A ver, otra cosa importante Acaba de hablar de demandar Los dos acaban... A ver, a ver si entendí Espera, 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 espera Ahora, ¿el meridiano demandó a CIEC? ¿O qué pasó? Lo digo fuera de broma, eh ¿El meridiano lo demandó? ¿Le puso una demanda a CIEC? ¿O esto no? A ver, a ver ¿Qué está pasando? ¿Lo demandó a CIEC, el meridiano? ¿Quieren más o las que se unvedito? ¿Quieren demandarme? Cometí un delito Desde el primer segundo Yo ya les metí el pito Y eso que se la compuse Pero rapidito Pídanme perdón Yo muere la tranza No quieren conocerme Enojado y pasado de lanza Dos pa' uno me parece Cuisto ¡Es que cumpleza! ¡Por favor! ¡Esto pues nos ha brillado! ¡Cien rev loading! ¡Fuera camino! ... representando mis colores siempre aportando es muy buena perros quieren más o les quiso un huevo puro suaritos de las 656 a ver te voy a decir una cosa esto nos deja muchas cosas en clara primeramente por lo que estamos viendo en este video si puede cantar y hacer lo que se le canta a los huevos en un beat es buenísimo segundo, yo no sé si hubo demanda o no o quizás lo dijo porque una vez que subió esta rola se va a venir algo cabrón tercero, que bien le queda al Demdow está al nivel de cualquier artista pero otra cosa importante yo no sé que tanto malo habrá pasado acá porque lo único que publicó CIEC es que se iban a juntar yo le cuento el chisme que el meridiano y CIEC se iban a juntar para hacer una rola para el día festivo para ir a la independencia y de un día para el otro CIEC dijo la rola se suspendió porque el meridiano como que para mí a CIEC no le gustó algo sobre el meridiano la actitud o algo así y dijo no, va la rola se cancela no se va a hacer nada y algo así pasó lo único que le tiró muchas cosas muy fuertes de decirle que no son patriotas o que no son patriotas mexicanos eso fue duro CIEC, eso fue duro eso fue cabrón pero fue una rola increíble es que no puedo con todo la rola me gustó de pelota boludo sé que es una rola un poco tiradera y es un poco que te da durísimo la verdad pero me gustó ¿qué querés que te diga? el ritmo me pone re loco pero CIEC, por favor si acaso te la rolita así me gustaría no, a ver es un gusto personal es que este Demdow 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 que sacate me gustó demasiado ¿qué querés que te diga? es una rola que me hace moverme a mí me gusta moverme soy como una gasera en el viento pero la gasera la gasera buena bueno ya nos fuimos a la mierda portate bien cuídate te vigilo te vigilo te lo tengo dicho cuídate cuídate CHI por favor que saque más Demdow 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 es que no sé cómo se dice es la música de los jóvenes arrasó Demdow Demdow Demdow